...de mujeres y madres de algunos presos que están pidiendo que se aceleren las causas. Exactamente, fue allí en el polo judicial y básicamente lo que manifiestan es que hay personas que están detenidas víctimas de falsas denuncias. Eso es lo que dicen los familiares y eso es lo que manifestaron esta mañana. La mayoría de los familiares estamos por las falsas denuncias. Son chicos que están detenidos, como en el caso de mis hijos, de hace dos años y nueve meses todavía en proceso. Y los distintos familiares que hace un año y medio, dos años, que tienen a su familia detenido y no tienen respuesta de la justicia, porque tuve una nota hace un poquito con la doctora Schaller, que es jefa de fiscales y lo que argumenta es que no hay personal, que en realidad, porque no es que no investiguen, sino que investiguen bien. Violan totalmente el principio de inocencia. Una mujer dice, por el dicho, directamente quedan detenidos. Y en este momento hay mucha gente, hay abogados, todos piensan que la escala social es más baja. No, abarca a todos. Hay muchísima gente. ¿Las denuncias y con el correr del tiempo se han ido incrementando las denuncias? Sí, muchísimas. La cárcel tiene una superpoblación, hacinamiento en el lugar donde están los nuestros, debido a tanta falsa denuncia. Sabemos que hay muchas, no defendemos a quien lo hace, quien lo hace tiene que pagar. Pero es la forma de investigar. No pueden tener a una persona, en el caso de mis hijos, dos años y nueve meses investigando. Basta esa prueba de que el dicho, el relato de la víctima es creíble, como para tenerlos en dos, tres años en proceso. Lo que pedimos es exactamente que sean transparentes y los procesos se agilicen, sean más rápidos, no puede un hombre estar preso, tres años esperando a ver si es verdad o no es verdad lo que dijo una mujer. Estamos a favor de la mujer porque somos mujeres, tenemos hijas, mujeres, amigas, familias, mujeres. O sea, la idea de esto es que investiguen bien por el hecho de que también estamos a favor del hombre. Si una mujer quiere arruinarle la vida a un hombre y quedarse con su casa y su camioneta, simplemente basta con que le digas, te voy a poner una denuncia. Y va y lo hace y lo logra. Estás en el 7.